Bienvenidos al flash informativo de Canal 12 GIGACOM en este jueves 26 de octubre. Esta mañana se realizó el cierre de los proyectos institucionales y la exposición de trabajos del Jardín 134 de Onisio Velar. Su directora Miriam Gamboa al respecto nos comentaba. Bueno Miriam, ¿en qué consiste esta jornada hoy aquí en el Jardín? Bueno, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por venir, por estar presentes en nuestro acontecimiento. Esta jornada es el cierre de los proyectos institucionales. Se hace durante el año, se hace un proyecto institucional y proyectos áulicos que son... El proyecto institucional es como la columna vertebral de lo que se trabaja durante el año. Y después, cada sección hace sus proyectos áulicos, que este año están trabajando superhéroes, están trabajando Soy San Javierino, un proyecto que es Soy San Javierino, están trabajando proyectos de reciclado, de reutilizado, que se llama Para Cambiar el Mundo Empiezo por Mí, Reciclamos para Vivir Mejor en San Javier. Y bueno, esto es lo que están mostrando las docentes hoy, representándolo de alguna manera con expresiones corporales a todos estos proyectos. Y todo con material reciclado, se hicieron... Esto sirve a modo de fiesta de la familia, porque estamos transitando el mes de la familia. Y después los invito a tomar imágenes de los regalos que hicieron los niños para la familia, que están expuestos en la galería. Se hizo todo con material reciclado. Bueno, estamos tratando de iniciar a los chicos en el valor, en lo que tiene de valor el reciclado y cuidar nuestro ambiente. Bueno, esto se ha hecho tanto en turno mañana como en turno tarde. Tanto en turno mañana como en turno tarde. Los proyectos áulicos son por secciones. Sección en el turno mañana y sección en el turno tarde. Las secciones de tres trabajaron con cuentos donde trabajan los valores. Las secciones de cuatro con reciclado y con cuidado del medio ambiente. Y las secciones de cinco, un proyecto Soy San Javierino, que apunta más a la historia de San Javier y al cuidado de San Javier. Miriam, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por venir. El Consejo Deliberante aprobó anoche la compra de un vehículo de transporte para la Escuela Especial 2038. La Edil Verónica Galarza nos brinda más detalles. Como bien decías, es un único tema, fue la compra de esta Master Mini Bus destinada para la Escuela Especial. Este proyecto ya había entrado en la sesión anterior, pero fueron los concejales del Frente Justicialista quienes pidieron realmente que se analicen un poquito mejor los presupuestos y demás pidieron una semana para acercar un tercer presupuesto, que así lo hicieron. Se trató en comisión, se evaluaron los precios, se habló con las diferentes empresas y se consensuó comprar directamente a Alpes, Sociedad Anónima, que creo que la empresa está en San Jorge, Santa Fe. ¿De cuánto estamos hablando? ¿El valor de este minibus? El valor de este minibus, si la municipalidad hace el trámite para que sea eximida del impuesto al valor agregado, va a rondar los 791.000 pesos, y si no, se paga la minibus por el valor de mercado de Renault, Sociedad Anónima, que creo que era 874.000 pesos. Aún así, sigue siendo más barato que el otro segundo presupuesto que había presentado el Ejecutivo Municipal, que era de 914.000 pesos. El presupuesto que presentaron los concejales del Justicia de Limó era por encima del millón de pesos y el subsidio que recibió la municipalidad a través de Conadis, presentando este proyecto ante el programa de transporte institucional, era más o menos de 935.000 pesos. O sea que en cualquiera de los dos casos presentados por el municipio, se podía adquirir tranquilamente la minibus. ¿El municipio va a tener cierta responsabilidad durante 4 años con esta unidad? Sí. Como bien decía, se firma un convenio con Conadis, que es quien entrega el subsidio y quien administra estos fondos que se recaban a través de la ley de cheques. El municipio se va a hacer cargo del mantenimiento, de asignar un chofer, de pagar una retribución a ese chofer, de pagar todo lo que es pantetamiento, el seguro, hacer los service, todo eso va a estar a cargo del municipio. Lo que nos permite también este fondo, si compramos por un monto menor al subsidio que nos asignaron, podíamos designar ese remanente, hacer las adaptaciones sin que salga del arca municipal, digamos, esos gastos. Así que esto nos permite por ahí implementar una rampa, una botaca especial, no sé, un cinturón de seguridad distinto, con el mismo subsidio recibido, sin que el municipio tenga que hacerse cargo de esas adaptaciones. Pero si fuesen necesarias, lo debe hacer el municipio. El concejal José Gómez Hirondo reclama mayores controles de tránsito en nuestra ciudad. Lo explicaba de la siguiente manera. Mientras venía para acá, paré a hacer un trámite y conté, así, los primeros 35 motos y solo uno llevaba casco. Algunos menores y la verdad que es una realidad que nos está preocupando a todos los sanjaverinos porque influye directamente en el tema de la seguridad vial con consecuencias para los sanjaverinos que muchas veces hasta ha coccionado la muerte, accidentes muy graves. Yo creo que es responsabilidad del Ejecutivo controlar y revisar que se cumplan las ordenanzas pertinentes. El tema del casco no es un tema menor, es un tema que puede tener muchas consecuencias para el que no lo usa. Pedimos a los padres también que se hagan cargo de los hijos menores, que no lo dejen circular porque está prohibido, porque todos sabemos que los menores al ser adolescentes tienen ese ímpetu que los lleva a cometer a veces o a ir a velocidades que no son la prudente y que la ley lo pena. Seamos responsables a los padres en controlar a nuestros hijos y el rol que le pedimos al Ejecutivo y al Intendente que se siga controlando el tema de los cascos. Por más que sea algo antipático para momentos electorales, bueno, si por ese lado ya terminaron las elecciones que empiecen a controlar de nuevo. Bueno, las ordenanzas con el tema de tránsito, ¿están? ¿Hay que ponerlas en vigencia? ¿Qué es lo que ha visto usted? Las ordenanzas están todas, digamos, hay leyes provinciales también, que es más allá de la ordenanza. Y si consideramos que hay que realizar alguna modificación, las hacemos. Siempre hay una ley superior, digamos, pero básicamente cumplir con esas leyes. ¿Por qué? Porque está la salud de los sanjaverinos. Canal 12 Gigacom presentó el Flash informativo. Muchas gracias y hasta mañana.